¿Quién es este Yocalla prematuramente envejecido en la disolución y la desilusión? Andando siempre sin cinco en el bolsillo, no importa dónde vaya, nada ya hará, el mundo está cerrado. Ahora es la hora de la mendicidad, del reciclaje, de buscar versos en el basurero. Heme aquí mientras trato de plasmar mi mentira en un espejo a la vista de nadie. Ser poeta como una forma que te ofrece la vida de no ser en absoluto. Seguirá siendo un resumen de la nada, siempre abortando tu suicidio, rescatando una cotidianidad que no tiene precio, que no vale. Este es un verso de nuestro querido poeta Julio Barriga. ¿Quién es este Yocalla? Pues este Yocalla es el poeta Julio Barriga, un poeta muy querido, el poeta que todos quieren leer, que todos quieren conocer ahora en Bolivia y que lo tenemos sentado aquí a nuestro lado y con el que vamos a conversar en estas primeras charlas abiertas que nos ofrece la panza de oro, el gran festival que Juan Malebrán, que Martadero, que una serie de gente está propiciando aquí en esta hermosa ciudad de Cochabamba, Bolivia. Queremos saludar también al poeta mayor latinoamericano, Raúl Zurita, que nos acompaña ahora, que nos bendice de alguna manera con su presencia, don Raúl. Entonces, Julio Barriga, como dije, nació en Cochabamba, en Chukisaca, en San Lucas. En realidad fue adoptado en Tarija, vive en Tarija y viviste un tiempo en La Paz. Yo te conocí en un concierto de rock. Me acuerdo que la primera vez pensé que era el suicidio que te presentes en la mitad, de un concierto de La Logia, y cuando te vimos leer y te comiste todo a la audiencia, dijimos, por aquí va el asunto. De alguna manera te han dicho que eres un poeta punk, que tienes mucha relación, tu poesía tiene mucha relación con la música. Nos gustaría que nos hables un poco al respecto, de tu relación de tu poesía, con la música, con la actitud del rock, del punk, etc. Bueno, sí, ciertos años he sido un rockero, un rebelde, un contestatario, bastante convencional, además. Y luego renuncié a eso, de algún modo he renunciado a ello. Esa poesía mía que lees es un poco un elemento bastante clásico en poesía, digamos, la autoestigmatización autobiográfica, un poco a lo billón, qué sé yo. Ya. Es un elemento importante en mi poesía, pero si no te gusta esa opinión, tengo otras. Bueno, en realidad me gusta esa opinión, pero en general, al menos esta última parte del tiempo, se te ha vinculado mucho con esa doble vertiente, es decir, la relación que tiene tu vida, la marginalidad, el alcohol, etc., con tu obra, ¿no? Sí. Bueno, pienso que es evidente cierta tendencia al margen, ¿no? A la periferia. Un poco hay algunos paralelismos con la gran antología de Adolfo Cárdenas, Periférica Boulevard, que de algún modo es un nuevo símbolo boliviano, ¿no? Quizá la mejor novela de Bolivia, en mi opinión. No podemos librarnos de ciertos vizcarismos, de ciertos saencismos, que de algún modo son bordelerismos, ¿no? Ya. Pero bueno, de alguna manera tú siempre has dicho que el alcohol, la soledad, la marginalidad, está impregnado en tu obra, no hay forma de que se escape de ello, pero que vos, en realidad, tu poesía la escribes en los momentos en los cuales estás, digamos, sufriendo los embates de la borrachera o el chaqui. El chaqui, como digamos, el artista. De un arrepentimiento moral, digamos. Un arrepentimiento moral que de algún modo puede redimirse con una transposición poética. Volver a contarle a la cosa, pero mejorada, expurgada. Ya, ya, ya. Y bueno, y los espacios son fundamentales. Has encontrado en Tarija, digamos, el lugar al que perteneces, donde se puede dar, digamos, también la... Bueno, donde se puede dar el espacio de tu producción poética. ¿Qué piensas acerca de las ciudades? Es decir, porque también has vivido en La Paz y dejas, pues, también testimonio poético de la ciudad de La Paz. Sí, pienso que hay un fuerte elemento urbano, flanerístico en la poesía, evidentemente. Estaba generalmente ambientada en La Paz, esa paz saenciana, piscariana, quiniana. Pero luego se desplaza al éxodo argentino, en fin. Bueno, pero ¿y ese giro, de alguna manera, tiene que ver, por ejemplo, con el giro que da tu poesía hacia la prosa? ¿En este tiempo, en este espacio que habitas, tiene que ver con la producción de tu último libro, del hombre que amaba Amy Whitehouse, y de tu... Bueno, y de alguna manera, la prosa, pues. Hay unos fenómenos de literatura moderna, ¿no? Esa tendencia a la crónica, a la narrativa de no ficción, y uno de los cultivadores de esto es mi querido amigo y editor, Fernando Basiento, con El Cuervo. Pero anteriormente yo ya hacía algo muy parecido a la crónica, ¿no? Al testimonio personal. También es una de las grandes vertientes de esta poesía, o literatura boliviana, medio bucosquiana, medio bodeleriana. Dime, bueno, el próximo año se publican tus obras completas. El trabajo que está haciendo la editorial, El Cuervo, de alguna forma, en rescatar y proyectar tu obra, es importante, ¿no? Como te digo, es nepotismo puro, porque en realidad no es una editorial de poesía esa. Eso me parece. Sí, pero de alguna manera, este... El trabajo que están haciendo está bueno, está bueno. Es decir, tú se sientes... Y tú lo sientes también, ¿no? Yo pienso que es un trabajo notable. Fernando Basiento, de algún modo, era mi alumno. Yo he ejercido un modesto socratismo en Tarija, ¿no? Y estoy muy orgulloso, muy satisfecho de que el alumno haya superado al maestro, porque si no, la didáctica y la pedagogía no sirven ni para la más maldita cosa. Ya. Bueno, y para ir terminando esta pequeña y breve conversación, ¿qué crees que es lo que deja la poesía de Julio Barriga a Bolivia? ¿Por qué debería ser recordado o por qué debería ser olvidado? No sé. Yo para entonces ya no voy a estar. Y con eso podríamos terminar con tu breve biografía que dice Nació y se va a morir. Con ustedes, Julio Barriga. Muchísimas gracias. Un aplauso. Gracias, gracias.